Hola jefa, yo quiero nominar con dos puntos a Vanessa por no traer su pañuelo y con un punto a Andrea por estar muy bonita. Gracias. Hola jefa, buenas tardes. El día de hoy yo quiero nominar dos puntos a Vanessa porque la verdad siempre se tardaba en los ensayos y yo pues la verdad no estoy para esperarla. Y quiero también darle un punto a Fátima porque ni siquiera habla, le tenemos que decir ay hola como estas para que nos conteste. Y bueno, muchas gracias jefa. Hola jefa, buenas tardes. Yo quiero nominar con un punto a Alexa porque perdió su mascada y creíamos que iban a estar todas incompletas. Y quiero darle dos puntos muy personales a don Felipe y a su hermano porque no me querían entregar mi sombrero y lo necesitaba ya. Muchas gracias a todos. Hola jefa, buenas tardes. El día de hoy voy a nominar a todas las charras con dos puntos. ¿Por qué no acuden a los ensayos? Llegan a la hora que quieren y no son puntuales. Y con un punto a Maripé porque no se aprendió nuestro nombre y se lo dijimos tres veces jefa. Pero bueno, muchas gracias. Bye. Hola, buenas tardes jefa. Yo voy a nominar a una persona con un punto, se llama Vane, porque pues esta vez sí hubo mucho apoyo y mucha motivación para las charras. Este traje me gustó. Y voy a nominar a una persona con dos puntos, que se llama Maripé, porque pues se lo se presentó al último ensayo y pues hace rato se le olvidó mi nombre y se lo repitieron muchas veces. Gracias. Buenas tardes jefa. Yo domino a un punto a Maripé porque pues aunque hubo mucho compromiso y todo, pero no fue a los ensayos. Y domino a dos puntos a Alexa por irresponsable y un poco impuntual. Eso sería todo. Adiós.